Madre En tu día No dejamos de mandarte nuestro amor Madre En tu día Con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Madre Madre que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz Madre necesitamos de tu arroz Madre ya no estés triste la primavera volverá Madre con la palabra libertad Madre los que no estemos para cantarte esta canción Madre recuerda que fue por tu amor Madre En tu día Madre patria y madre revolución Oh.. Madre en tu día Tus muchachos barren minas de Jaifón Tus muchachos barren minas de Jaifón ¡Gracias!